Tengo que estar en el jugador dentro de la derecha Se inventa wey, es como que sale con los amigos, pero es mentira esa wey ¿Qué estás jugando? un vicioso culio Y le dije wey, se supone que va a estar como en problema económico Le dije no sé comprar a cagar de juego, jugar a las cagas que tiene Mira, ve Recoge esa wey No la ocupé al tiro, ocupé al agua en todo ¿La pudiste recoger? A ver si te va a usar más La ocupé por la chucha Si ya la ocupé más que la chucha No se que la había dado No se que la había dado No se que la había dado Hay que subir No se que no suene más No se que la había dado No se que la había dado ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Vamos a morir los dos al mismo tiempo! ¿Así lo teníamos planeado? Sí, eso era.